¿Conoce usted cuáles son los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas? Se los presento a continuación en nuestro clip informativo del miércoles 7 de septiembre. Atención, las autoridades de salud confirmaron el primer caso de virola del mono en la capital del Cesar. Se trata de un hombre de 30 años quien se encuentra aislado en un centro médico de la ciudad. Sí, efectivamente, en la noche de ayer el laboratorio de salud pública del departamento notificó ya el primer caso positivo en Valledupar. Corresponde a un adulto de sexo masculino residenciado aquí en la ciudad de Valledupar. Nosotros como Secretaría de Salud Municipal ya estamos realizando las respectivas acciones para determinar la fuente y la cadena de contagio para así hacer el cerco epidemiológico. En la margen derecha del río Guatapurí, exactamente en el sector 9 de marzo de Valledupar, fue hallado la mañana de este miércoles el cuerpo sin vida de un hombre con varios impactos de arma de fuego. La víctima fue identificada como Brígido José Pérez Rodríguez, de 37 años, quien en el momento de ser asesinado estaba cuidando la parcela La Pollera. La mañana de este miércoles la gobernación del Cesar hizo entrega de dos ambulancias al Hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar. Esto hace parte de una estrategia, más de 5.000 millones de pesos invertidos inicialmente por el gobernador Luis Alberto Monsalvo en su momento. Hoy se logra la entrega de 15 ambulancias en 13 municipios y hoy hacemos entrega de dos ambulancias al Hospital Rosario Pumarejo de López, marca Toyota, medicalizada, con capacidad de llegar a cualquier sitio de difícil acceso y garantizar una prestación del servicio oportuno en cualquier parte del departamento del Cesar. Adicionalmente hoy se hace una adición al mismo contrato para la compra de cinco ambulancias y más para lograr un total de 20 en todo el departamento del Cesar. A bala fueron asesinados dos hombres en el corregimiento de Chimí, la jurisdicción del COPE y Cesar. En el lugar del crimen se encontró supuestamente un mensaje de las autodefensas gaitanistas de Colombia en la que se manifiesta que las víctimas eran cuatro heros. Las víctimas fueron identificadas como Hernán Berrío y Jesús Alberto Tobar. Del 15 al 18 de septiembre se realizará en Villanueva La Guajira el Festival de Cuna y Acordiones en la versión número 44 en homenaje al compositor y vicepresidente de Saico, Rafael Manjarrés. Un compositor que se ganó el cariño y el aprecio de todos los colombianos, pero además un compositor que le ha dedicado canciones a Villanueva igual que a La Guajira. Benditos versos, no podemos olvidar eso. Es el compositor del himno del Festival Vallenato. Tras varias denuncias de amenazas en su contra, el líder social Orlando Ortega Palomino fue víctima de un atentado en el COPE y Cesar. El mencionado le pide a las autoridades tomar cartas en el asunto toda vez que teme por su vida. Denunciar los hechos que sucedieron en las horas de la tarde donde recibí unos impactos de bala, donde me quisieron quitar la vida. Quiero también aprovechar y decirle a los amigos que me encuentro bien, estoy con familiares en mi casa. Sé que por las redes salieron que me habían matado, es falso totalmente. Sí recibimos un atentado en las horas de la tarde, no sabemos quién es, porque la verdad no puedo decir, pero como defensor de los derechos que hemos venido apoyando al campesinado y al mismo municipio del COPE, no sabemos si se agarré a eso. Los habitantes del corregimiento de la Loma de Calenturas, en jurisdicción del municipio del Paso, en el departamento del Cesar, denuncian que el cementerio de la población se ha convertido en guarida de delincuentes y drogadictos. Está abandonado, el cementerio está abandonado, de hecho, de hecho. Mira aquí, te robaron una pantalla ahí, todos los focos que se, que cómo es, que se pierden esos hundes por aquí. A Ramiro no hace mucho el sábado, le llamo una pantalla. ¿Usted por qué cree que vienen a profanar las tumbas, para qué? Para venderlas, para fumar. A la cárcel fueron enviados los tres sujetos supuestamente implicados en el asesinato de un venezolano al interior de la urbanización OGB al sur de Valledupar, mientras que a la fémina, un juez con fusiones de control de garantías, le otorgó el beneficio de la casa por cárcel. Vallemóvil es una empresa de servicio de taxi creada por un grupo de taxistas de Valledupar con el fin de prestar un servicio de calidad a los usuarios. En el momento, hay alrededor de unos 140 taxis vinculados a la empresa. Aparte del buen servicio que procuramos prestarle a los usuarios, también tenemos este tipo de bonos, son ofertas que le hacemos a la ciudadanía, en el cual el usuario puede tener un descuento de su servicio, en este caso de 2.000 pesos por su carrera. Tenemos líneas fijas, líneas celular y de WhatsApp, 5808040 es una línea fija, tenemos el celular es 311-261-7489, allí también pueden utilizar el servicio de WhatsApp, y hay otra línea que es el 302-394-5648. En zona rural del municipio de Tamalameque, Cesar, un joven falleció por inmersión. La víctima fue identificada como John Alexander Salazar Rojas, de 26 años. Directamente desde Barranquilla, el Super Yonky. El próximo 17 de septiembre, Valledupar contará con un nuevo evento de champeta, el cual se estará realizando en la caseta Basurto. Para que asiste este sábado 17, a un magno evento donde estaremos presentando uno de los mejores pick-up a nivel Cesar, que es el Mandy Power Zone, y estará frente a uno también de los mejores, que es el Super Yonky de Barranquilla. Estaremos ejecutando este evento en caseta Basurto, al lado del restaurante Ricky. Estamos informando que el costo de la boleta, en precio por fuera de taquilla, está en 15 mil pesos, precio full está en 20 mil pesos. Para la compra se encuentra un punto de venta en toda la entrada de la galería, en frente de Almacenes Bellas.